La canción, venga, venga, ¿cómo están, familia? ¿Cómo están? Muchachos, ahí voy, ¿eh? Una, dos. ¡Wow! ¿Qué desayunaste? Me sentí renovada, ¿eh? Bueno. Vamos a buscar un buen piso. Pues es que sí, son veganos. El mundo está al revés. Por favor, vean esto. Se bajó el suelo hasta aquí. No. Muy bien, así había espectáculo para ti, para Laura. Ahora, no, iba solo. Antes de arrancar de lleno con Hexatlón, sí les vamos a pedir que nos aparten tres y tres coaxacualis o tacos. Coaxacualis, tacos, porque es el momento, ¿no? Para ver Hexatlón y comiéndome los tacos al pastor, estaría buenísimo. Exacto. Así que se para, Sergio, no te los comas todos. Oye, pues los azules perdieron la fortaleza y recibieron un llamado de atención de parte de dos. Y él es súper fuerte. O si él se puso en pantera. Pero además, pues no tenía tanto derecho porque en realidad él no hizo sus puntos. Sí, bueno, él también dijo, no los hice, pero también hay que dar el ejemplo en el circuito. Vamos a ver. Merecían ese regaño. Merecían, porque sí, realmente se ponen muy confiados y de momento pueden tender a caer un poco soberbios acá. A la guaraguara, a la risi risi, en punto y punto, pues así se los puedo llevar hasta quedar 10-4. Bueno, nuestros atletas también se enfrentaron a un 4x4 nocturno que les daba como recompensa poder elegir el tipo de lanzamientos en el final del circuito por la supervivencia. De verdad, esta prueba la tendría que haber ganado a los rojos. Pero bueno, los ganadores fueron Javier y Nathalie de contendientes. Nathalie tuvo un regreso triunfal porque hay que recordar que estuvo fuera varios días por la rodilla y se enfrentaron contra Carmelita y Dragon League. Vamos a ver lo que ocurrió. Pues muy bien, fue una ventaja bastante buena porque escoger el punto de destreza al final es lo que gana en partidos. Exacto, van a elegir lo que más nos favorezca donde se sientan más cómodos tirando. Así es, pero llegó la semana 7 en el Hexatlón y una nueva jornada está por iniciar. Famosos contendientes esta noche van a jugar por el tablero en un circuito de más demandantes. Así que no lo tienen que ver, no se lo pueden perder en punto de la 7.30 porque ¿quién ganará? ¡Rojos! Sí, no se lo pueden perder por este caos. Bueno, y al volver ya estamos listos para el sin palabras porque este día... ¿Vamos a ganarse o no? Sí. Vengan esos cinco. ¡Vamos a ganar nosotros! Además, no se pueden perder la vuelta al mundo en un suspiro. Y más adelante, Carlos Eduardo Rico visitará la fondita de Paul. Así que volvemos enseguida aquí a... ¡Venga la alegría! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy profesional! ¡Vamos, Richi! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a bailar para adelante! ¡Dale, dale, dale! ¡Y piedra para jugar! ¡Muy bien, Richi! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Pero muy profesional de tu parte! ¡Ganamos! ¡Gracias! ¿La verdad? ¡Gracias! ¡Es profesional! ¡Alguien que me valora! Hay que reconocer que fue autónoma su decisión de pedirnos una disculpa. ¡Fue mi propia idea! ¡Pero tienes pantalón! ¡Es la misma situación! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gracias! Segundos, 20 segundos a partir de ahora. ¡Película! ¡Película! La primera, el... Ajá, la segunda. ¡El! ¡El lector! ¡El libro! ¡El contador! ¡Punto! Ya te voy a decir algo. Yo siempre vengo a este lugar. Aquí tiene una gran variedad de sopas. Te va a encantar, ¿eh? Te va a encantar. ¡Qué bonito está! ¡Bienvenidos en nombre de todos los meseros del mundo! ¡Bienvenidos a la Pundita! ¡Mucho gusto! Gracias. Oiga, aquí empieza la variedad. Digo, porque se ve medio solo aquí. No, señor. Aquí es la Pundita de Paul. ¿Cuál variedad? Pues es que me dijo Tani que había una variedad de sopas. Yo quiero ver a la sopa de fideos así toda sexy bailando. ¿No? O la otra sopa, la desequilibrada. ¿Sopa desequilibrada? ¿Y esa cuál es? La de haba. ¿Por qué? Porque la de haba. Pues se desequilibrada la de haba. Yo la traigo. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Señor, la verdad. Aquí la única sopa que es diferente es la de tortilla. Pero viva la diversidad. ¡Eso es muy bueno! Pero dígame, ¿qué le traigo? Pues no sé, tráeme, no sé, un... ¿Me traes? Lo que me traes es envidia. Ha de ser por mi dinero, ¿no? Porque me tiene envidia. ¿Qué le voy a servir ya? Ah, bueno, está bien. Tráeme, no sé, un pastel de chocolate. ¿Cómo está el pastel de chocolate? ¡Rico! Para servir a usted. ¿Qué? Yo... No, no. Lo que digo que el pastel está rico. No, no, no. Aquí el pastel rico soy yo. Pues a mí, yo nada más así los dejo. Por eso digo, pero si yo soy Carlos Eduardo Rico, bueno, este... Ah, su apellido es rico. Carlos Eduardo Rico, me tiene que respetar. Bueno, señor rico, ¿qué va a querer? Pues así como que... Ay, pero yo un chile en hogada, ya. Ay, bueno, pero el chile en hogada pica mucho, ¿no? Ay, la verdad, sí. Lo que pasa es que la cocinera lo hizo en hogada. No, ¿qué digo en hogada? En hogadísima. Ay, voy a hacer el chile, voy. Ay, eso es muy bueno. Es buenísimo este. Oiga, y una carne, una carne. Una carne, ¿ok? La tan pequeña, ¿la tan pequeña no estará muy grande? No, es tan pequeña que casi no se ve. En lugar de cuchara. ¿Qué carne recomienda? Ya, algo práctico, ya. Es que me están explicando que es tan pequeña, ¿por qué no lo vean? Bueno, este, yo le recomiendo un bife. ¿Un bife? ¿Y qué bife? No sé, yo no tiene hable. No, digo, ¿qué bife me regaló? Ay, ya, ya. ¿Quién quedó para lo que quiera? Oigan, ¿ya comieron payaso o qué? No, no, lo que pasa es que estamos aquí simpáticos. Además, yo ni he comido nada. Es más, se me hace que aquí al joven le voy a dar un jegue. ¿Qué? Sí, no, una mordida, una mordida. Oiga, usted es comediante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me supo chistoso. Sí, qué bueno. Pero ya dígame, ¿qué le voy a recomendar para comer? Usted es comediante también, ¿verdad? Sí, sí, está bueno. Entonces le voy a traer una chistorra. Cuando se la coma se va a morir de risa de lo chistorra que es. Pues la voy a comer a carcajadas. ¿Vino para acompañar? No, yo vine para comer. ¡No, esto está tremendo! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, regresame mi mantel, ¿por qué te lo pones de saco? Te voy a acusar con mi tapicero, que es el que me los hace. ¡Qué bárbaro! O sea, yo sí pensé que habías venido para acompañarme a comer, Carlos Eduardo. A ver, vine para acompañarte y además tengo mucha hambre y me puse a platicar aquí con el joven. Dame la oportunidad de hablar con él. Entonces, ¿quedamos en la chistorra? Sí, le traigo la chistorra, le traigo este, le traigo este. O sea, pero, este, yo no sé, o sea, ¿qué más les puedo traer o qué les gustaría? Así como traerme, pues, no sé, déjeme ver. Yo, ¿sabe qué? Me cae usted re bien, de verdad, porque tiene tanta, o sea, tanta creatividad, de verdad. Yo me gustaría hacer un show con usted. Habíamos de hacer un show entre los dos. Es serio. Un show a chaleco. Así que sea. Un show a chaleco. Así. Estaría bueno, ¿no? Pues sí, ya traemos los dos chaleco, ¿no? Pero a fuerza ni los zapatos. ¡No, ya! ¡Ay, qué buen día! Así se puede llamar, a fuerza ni los zapatos. Tenemos un show más. ¡Ay, qué amargada eres! De veras, o sea, está... ¡Ay, te voy a contar! ¿Sabes el último de Pepito? ¿El cual? A ver, cuéntame. Aquí está, que te lleva el demonio. ¡Ay, te lleva el demonio! Te voy a contar, porque es un chiste, cara. Tómate algo, algo... ¡Ay, qué feo carácter! Dios los hace y ellos se cuentan chistes. Nos vemos en la próxima. Aquí, en la fondita de Paul. Sí. Rodillas, tobillos, hombros, cabeza, barba, nariz, ojos, cintura, botella. ¡Cintura, cabeza, rodillas, hombros, nariz, boca, cuello, boca, cintura, botella. ¡Ah! ¡Ay, lo voy a hacer! ¡Voy a regalarme! ¡No, me regalaste! ¡Cállame así, déjame! ¡Cállame! Y aparte, que se me dice... ¡Ay, qué feo carácter! ¡La verdad! ¡Ahora, bien! ¡La verdad! ¡Ya no la sé! ¡Voy a anular el punto! ¡No! ¡No! ¡No me lo expliqué! ¡Te ha pasado anteriormente! ¡No le puedo dar el punto a alguien a quien no agarró la botella! ¡Ay, yo la verdad! ¡Cállame así, yo la verdad! ¡Cállame así! ¡Cállame así! ¡Cállame así! ¡Anulado el punto! ¡Cállame así! ¡Cállame así! ¡Tú también estás largo! ¡Tú también estás largo, Pato! ¡Vamos, Kiri! ¡No te hagas para atrás! ¡No te hagas para atrás! Si aquí gana, tal no se acaba. Si gana, tal no se acaba. ¡Fuera, tal no se acaba! ¡Tienen que agarrar el amarillo! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! ¡Ojos! ¡Cintura! ¡Vamos, Vanessa! ¡Rondillas! ¡Tobillos! ¡Cintura! ¡Boca! ¡Eh! ¡Marilla! ¡Vienes, vienes, 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 vienes! ¡Vienes, vienes! ¡Botella! ¡Marilla! ¡Cintura! ¡Cinta, finta! ¡Cabeza! ¡Botella! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Vanessa! ¡Fue igualito! A ver, repetición. ¡Fue empate otra vez! ¡Vane! ¡No! ¡Fue empate otra vez! ¡Vane! ¡Yo veo empate! ¡Yo veo empate! ¡No, empate! ¡Fue empate técnico! ¡Fue empate! O sea, que se repita. ¡Que se repita! ¿O por qué no lo arreglamos el logo? ¡Que se repita! ¡Sí! ¡No, suerte! que se repita mañana podremos abrir con eso con eso se gana el campeonato mundial hay que hacer gol gana hay que agarrarlo amarillo cintura pecho cintura rodillas cintura frente boca cintura tobillos cabeza boca cintura cintura tobillos pompas cabeza boca cuello botella vamos a último minuto no fíjense nada más esperamos que la hayan pasado genial con nosotros y vamos a preparar un programa un programa para mañana aquí en les digo oye nos enlazamos con todo un show que también tienen un gran programa para todos ustedes buen día chicos